Para factorizar un número primero tenemos que descomponerlo. Para descomponer un número primero vemos si es que ese número tiene mitad, o sea si es que se puede dividir entre 2. Para que un número tenga mitad solo se necesita que termine en par y justo este número termina en cifra par, así que mitad, o sea entre 2. 272 entre 2 sale 136. 136 también termina en par, así que de nuevo entre 2. 136, ahora lo dividimos entre 2 y resulta 68. 68 tiene mitad, ¿verdad? Así que de nuevo entre 2. 68 entre 2, 34. 34 todavía termina en par, entonces de nuevo la mitad. 34 entre 2, 17. 17 tendrá mitad, ya no porque ya no termina en par. ¿Tendrá tercia, quinta, séptima? No, ¿por qué? Porque 17 es un número primo y siempre que es un número primo solo se puede dividir entre 1 y entre sí mismo, en este caso entre sí mismo, entre el mismo 17. 17 entre 17, 1. Abajo en la descripción les dejaré un link con la lista de números primos para que los reconozcas y también un método secreto para saber si un número es o no es primo. Ya quedó como 1, así que 272 en sus factores primos, ¿cómo quedaría? Por aquí está solamente el número 2 y el 17, así que 2 por 17. El 2, ¿cuántas veces aparece por acá? 4 veces, así que exponente 4. El 17, una sola vez, así que exponente 1. Borramos el 1 porque se sobreentiende que está ahí. Y listo, factores primos son el 2 y el 17, solamente estos dos y esta sería su factorización. No olvides comentarme cuál es tu curso favorito.